En la que te reconozco, valoro y respeto, Solkin, la cuenta de los días, sincronízate. Martes 24 de Abril del 2018 Tenemos el Día del Guerrero Espectral Puluk Se, el Kin 76 en el Solkin, de los 260 Kines o días. Liberamos esas creencias que nos limitan el soltar, el practicar el desapego y lo hacemos trascendiendo el Ego, cuestionando, siendo valientes. El Guerrero Se es el sello maya número 16. Un guerrero, una guerrera, no es alguien que le hace la guerra a los demás, no es un soldado. La mayor batalla que debe enfrentar es consigo mismo, consigo misma. Es trascender el Ego El Ego es la personalidad que la mente crea Y sentimos que el valor de las personas depende de las posesiones, del dinero, del título profesional. Solamente son papeles que juega el alma en esta experiencia. Un guerrero no se identifica con el Ego. Es importante trascenderlo porque la mayoría de las personas en la Tierra somos Egos caminando. Vea a la gente que se siente importante, ¿verdad? Hasta como especial. Y si les quitas el dinero, los títulos y las posesiones, mucha gente entra en conflictos muy profundos cuando pierde lo material. El guerrero cuestionan con inteligencia la información. Cuestionar no significa el no creer. Significa tiene sentido la información. La información que supuestamente otras personas han investigado y ahora creer lo que dicen. La mayoría de la información que se nos brinda es incorrecta. El combustible de un guerrero es el miedo, la valentía, no significa carecer de miedo, es enfrentar los miedos. Un guerrero reconoce su miedo y lo enfrenta, porque al enfrentar el miedo, desaparece. Es una falsa evidencia que parece real. Un buen día para enfrentar nuestros miedos. Si no enfrentamos nuestros miedos, el gran Espíritu creará situaciones para que los tengamos que enfrentar. La espada del guerrero, la espada del guerrero, de la guerrera, es la mente. Utiliza la mente. No deja que la mente lo utilice, la utilice como a la mayoría. Nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Te sigue a donde vayas. No te puedes esconder. No somos los pensamientos que tenemos. No somos el diálogo interno incesante. Somos la conciencia que escucha ese diálogo interno. Podemos escoger. Poseemos el libre albedrío. Desafortunadamente el ego se enfoca en lo negativo, en lo malo, en la falla. Enfrenta tus miedos. Cuestiona trascender el ego. Las personas con este sello son personas intrépidas, audaces, inteligentes, valientes. En sombra pueden desesperarse fácilmente, pelearse constantemente de alguna manera, entrar en discusiones. El tono once, las dos barras y el punto en maya, de los trece tonos, es el tono espectral en maya puluk. Es el tono de la liberación. Es el disolver. Nos recuerda liberar creencias que nos limitan. La mayoría de las personas defendemos a capa y espada nuestras creencias. Sentimos que son las correctas. Son nuestras. No vemos las cosas como son. Las vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias. La tierra está como está en conflicto. Porque cada uno, cada una, defendemos nuestras creencias. Las creencias se nos han condicionado. Se nos han enseñado impuesto. Son contratos familiares. Contratos con la sociedad. A nuestros padres, los abuelos se las inculcaron. a los abuelos, los bisabuelos, y así sucesivamente. Generación tras generación repetimos los mismos, las mismas creencias, patrones. Cambia tus creencias, cambia tu vida. nos guía nuevamente el guerrero. La energía es más intensa, ya que se duplica. El kin destino, el kin del día, es el mismo que el kin guía. Enfrentar los miedos. Enfrentar los miedos. Si te encuentras en una situación incómoda, que te da miedo, reconocelo. No es malo. Conflicto se da que al no reconocerlo, sigue controlando tu vida. y enfréntalo. Respira profundamente y recuerda que el gran espíritu te apoya en el camino. Enfrentas el miedo, desaparece. Desaparece, evolucionas. Lo único que nos llevamos, cuando transitemos el portal de la muerte, es el nivel de conciencia. Casi finalizamos la onda encantada de Simi, el enlazador de mundos. El poder de la muerte en la cosmovisión maya. 13 días para practicar realmente el desapego, para soltar. La mayoría de las personas nos cuesta el soltar, nos apegamos, especialmente en las relaciones. la mayoría de las personas en relaciones íntimas, ya sea noviazgo, esposados, en unión libre, etc. están basadas en la necesidad, en la codependencia. la gran mayoría. Se autoengañan. Muchos ya no desean estar ahí, pero el miedo a estar solos es mayor. El enlazador de mundos nos invita, especialmente si estás en una relación afectiva, de pareja. Estás porque realmente deseas estar todavía, o estás por miedo a estar solo, sola, o por alguna otra cosa que te puedes justificar, autoengañar. Estás ahí. Aprender a soltar, aprender a estar bien con nosotros mismos. No digo que es mejor estar solo, simplemente aprender a estar bien solo. De otra manera, todas las relaciones se basarán en esa necesidad. Mucha gente les cuesta estar solos. Yo lo veo aquí en la comunidad. La gente, las otras personas, procuran si están solas, irse a un espacio donde está otra persona. Estar con alguien. No es fácil el aprender a estar bien con nosotros mismos, pero no hay evolución si no lo hacemos. Usualmente a menor nivel, de conciencia mayor, la necesidad de estar con alguien. Si no soltamos alguna relación, alguna situación, trabajo, lugar, que es necesario, el enlazador de mundos nos invita a vivir una crisis. Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente. La crisis es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio real que es necesario. Si estás transitando alguna crisis, agradece lo más que puedas las bendiciones que posees para elevar tu vibración. Y va a pasar. Te lo garantizo. Todo aparece para desaparecer. Acepta lo que es. Cambia lo que puedas sentir lo que no acepta. Una de las maneras, mejores maneras para sufrir, tratar de cambiar una situación que no podemos hacer. Si te gustaría conocer más acerca de ti, de la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, conocer tus dones, tus desafíos, tu propósito, a través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa. Sabiduría ancestral. Los gatitos van muy bien. Ya son 34 días y ha sido una experiencia maravillosa en verdad. He aprendido a sentir, no solo lo paternal, lo maternal. Y es algo que realmente jamás hubiera podido, aunque hubiera leído todo, visto todos los videos y eso, jamás hasta que lo experimentas. En el universo lecciones, llega la lección, la aprendemos y gratitud infinita. Si te interesa compartir en el Facebook, tú puedes encontrar Kamanik Palam, es la única red social que utilizo. Luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en tu camino. Que el gran espíritu te brinde luz en tu camino. Ayun Hunapku, Hevamaya, Enmajó.